... Explícame qué es eso que llevas en la mano. Es un rosario. Este es el látigo para el demonio. ¿Por qué una y otra vez la misma oración 50 veces? Ojalá fueran 5.000. Aquí yo pongo al Papa, a la Iglesia, a los enfermos, a los drogadictos, a las personas que han... Por ejemplo, a las mujeres que han abortado, a los indigentes, por la infancia, por la virginidad, por el matrimonio, por las familias, por todos los que están pasando crisis, los niños de África, por todos los pobres, por los que están pasando necesidades, por todos los que no lo conocen, por todas las personas que me han fallado, por mis enemigos. Aquí estamos todos. ¿Y esa oración es escuchada? Sí. La oración que no escucha Dios es la que no se hace.